Cholo, a ver, explícanos un poquito a los argentinos que nosotros están empezando a aparecer los managers en los equipos. En Europa, cuando se contrata, vos marcas... ¿Cómo que se cortó? Cuando se contratan en Europa los jugadores, vos marcas una línea de jugador, viene el manager y te dice qué posibilidad hay, el presidente que se mete... Porque acá, viste, que tenemos un lío bárbaro con ese tema. Sí, te digo, te digo, te digo. Te digo así como nos manejamos nosotros. Yo creo que, y como me manejo yo, yo creo que los entrenadores somos los peores para atraer futbolistas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a mirar futbolistas en un partido, me acuerdo de aquel que la rompió aquel día, pero no tenemos un seguimiento que obviamente tiene la dirección deportiva que la maneja el manager del club, con un montón de gente que trabaja, para en consecuencia traer gente que se acerca a lo que vos necesitás. Entonces, yo lo que busco es que el manager de turno, que es Andrea Berta, el nuestro, cada día esté más cerca de mi pensamiento. Y que al mismo tiempo, él sepa, el futbolista, que puede traer, en consecuencia de que le haga bien al equipo, y obviamente yo le doy los dos o tres nombres que más o menos veo, en consecuencia de lo que quiero. Después se junta, hablando con el presidente, es decir, mirá, tenemos 20 pesos, 60 pesos o 50 pesos. Entonces, está claro que para traer, al que todos traeríamos, es más difícil. Porque partimos atrás del Bayern Múnich, partimos atrás del PSG, partimos atrás de la Juventus, partimos atrás del Barcelona, partimos atrás del Manchester City, partimos atrás de todos los que tienen más dinero que nosotros. Entonces, después, a partir de no poder traer a los que todos ven como los mejores, tenemos que buscarnos la situación para encontrar lo que nosotros necesitamos, y que creemos que nos irá bien para nuestra idea de juego.